Hemos comprado en Aliexpress una lámpara LED para escritorio, por un precio de unos 22 euros. Hay varios modelos disponibles. Nosotros hemos elegido el modelo largo, con brazos articulados de unos 32 centímetros. La lámpara viene con un soporte del tipo mordaza para colocarla en el filo de algún mueble o mesa. La cabeza de la lámpara puede ajustarse en el plano vertical. Además, puede rotar en su eje. La lámpara se debe alimentar mediante un cargador USB, que no viene incluido en el paquete. Es importante que el cargador que usemos sea capaz de suministrar una potencia de 10 o más vatios. Aquí tenemos la diferencia entre usar un cargador de 5 voltios y 0,5 amperios, que da una potencia máxima de 2,5 vatios, y un cargador de 5 voltios y 3 amperios, que da una potencia máxima de 15 vatios. El mando nos permite encender o apagar la lámpara, además de seleccionar tres colores de luz, mediante el botón central, y cinco niveles de luminosidad, mediante los botones extremos. La luminosidad es adecuada para la lectura y el trabajo de oficina. Aquí vemos la diferencia entre la iluminación de la lámpara, y la de un flexo con bombilla LED de 800 lúmenes. Hay que tener en cuenta que el flexo está más cerca del libro. El modelo largo alcanza una altura de unos 60 cm sin tener los brazos completamente extendidos. Y esto es todo, gracias.